Aquí estoy una vez más En mi mirada dulce visión Tocaste mi corazón Esta vez será diferente Ya no soy el mismo de ver Eres todo el que te lo Eres todo el que pienso Cada instante siempre estás a mi boca Eres todo lo que quiero Esa voz de mi deseo Que me hablas lentamente para decir Que muero por ti Tú no veas de poder cambiar Y si te dice que todo tiene un final Esta historia no va a acabar Y otras días de conversar En un instante hiciste escapar Eres todo el que pienso Esta vez será diferente Ya no soy el mismo de ver Eres todo el que quiero Eres todo el que pienso Cada instante siempre estás a mi boca Y de mí Eres todo el que quiero Esa voz de mi deseo Que me hablas lentamente para decir Sí Yeah Hey Eres todo el que quiero Eres todo el que quiero